Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansalama.com para que seas de estas 10 personas. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me escucho perfecto, ¿verdad? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tengo una situación. Desarrollé dependencia emocional hacia mi pareja y no sé cómo dejar de sentirme así. Por motivo de la pandemia, pues estuve encerrada con ella todos los meses, ahí conviviendo, sin trabajo, viendo la tele. Y emocionalmente ya no siento nada, pero bueno, gracias a Dios ya tengo trabajo y me obligó a retirarme físicamente. Entonces, ahorita que ya no estoy con ella, se siente de la fregada. O sea, me sudan las manos, siento latir mi corazón, pienso en ella. Todos mis amigos y mi familia saben que ya no quiero andar con ella. Ella sí quiere seguir conmigo y ya me da por mi lado, sabe por dónde hacerme sentir culpa, hacerme doblar. Y yo por esta sensación de querer estar ahí para ver que todo esté bien con ella, esa dependencia, caigo y se siente de la fregada. Es mi primer día lejos de ella y estoy con Jesús en la boca. Tengo que cortar con ella, lo sé, quiero cortar con ella, es lo que quiero. Pero digo, si primero no encuentro cómo separarme emocionalmente de ella, ya vernos como dos personas y no como una, creo que voy a doblarme al momento en el que vaya a estar frente a ella y decirle que se acabó. Entonces. Bueno, y si te doblas, ¿cuál es el problema? O sea, si tú dices se acabó y te doblas y te duele, pero lo mantienes, ¿cuál es el problema? Que tengo miedo de que en ese momento empiece a llorar, empiece a decir, pero tú me prometiste que íbamos a tener una vida juntos y diga, bueno. No, a ver, tú mantente firme. Sí, lo prometí, pero ya no quiero. ¿Cuál es el problema? Poco hombre, ahora sí que perdón. Está bien, te va a insultar y es normal. ¿Cuál es el problema? ¿Prefieres estar con alguien que no amas? No. Entonces, no puedes aguantar una hora, dos horas, tres horas de mentadas de madre en lo que pues ya se acaba. Es que choca con un ideal que tenía yo de ayudarla. No me junté con ella por amor, me junté con ayudarla. No, entonces, amigo, ya lo tienes muy claro. No tienes que lastimarla, no tienes que decirle nada de eso. Simplemente es, ya no te amo, ya no quiero estar contigo, va a llorar, le va a doler y te retiras. Y listo. No es difícil. Se requiere nada más hacerlo. Y todos los pensamientos que te van a venir, déjalo así de no, ahorita no. En tres meses volvemos a hablar. Y obviamente en tres meses ya lo vas a volver a hablar. Es que es difícil. Sí, no, 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 claro que es difícil. Va a ser muy difícil. No me veo, no me veo generando sufrimiento en otra persona. Lo estás generando. Ya lo estás haciendo. Sam, ese es el problema. Ya la estás haciendo sufrir. Y estar con alguien sin amor es hacer sufrir más a la persona. Es mucho mejor agarrar el valor y decir, ¿se acabó? Que hacer sufrir a una persona a lo tonto. Al final te lo van a agradecer. Y si, digo, llegando al caso extremo, no es tan extremo, se corta o hace algo en mi presencia. ¿Qué hago ahí? Decirle, me voy y ya. Y si dice, voy a agarrar este cuchillo y me lo voy a enterrar, si te vas. Yo no soy responsable de la gente. Si quieres hacer eso, adelante. Digo, qué lástima. Vas a dejar, harías algo terrible para ti misma, pero bueno, así es la vida. Y te vas. Nosotros no podemos estar con alguien por lástima. Es terrible. Es lo peor que le puede hacer a una persona. Es lo que estoy haciendo. Sí. Pues te digo, creo que te las vas haciendo sufrir más ahorita que literal quitar la liga o la curita. Sí, es cierto. Bueno, sí, creo que ya lo analizaré. Sí, gracias. Abrazo, amigo. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago. Y además, el link de Zoom para que puedas participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!